Teaguín, Torres Nilo, Vanegas y Rodríguez, otro jovencito, parece una línea de... El chispa de Efraín Velarde por izquierda, en medio campo García, con Leo López, Fabio Álvarez. Por uno al Cataluña de Torreón, porque el árbitro dice, arranca el partido. Regresa de Pumas, Tabasco, Saucedo que mete servicio al corazón de Daria Posibilidad. ¡El remate increíble! ¡Lo que se acaba de perder Diogo! ¡Diogo de Oliveira no lo puede creer tampoco la gente que está en el Olímpico Universitario! ¡No! ¡Qué posibilidad! ¡Se acaba de escapar! ¡Gran servicio al espacio! Vean ahí a Sebastián Saucedo, no la piensa de primera intención y cuando quiera asegurar el golpe... Va a encarar al dedos López en el mano a mano, se queda en el espacio, viene el riflazo desviado y Gutiérrez... El Mundial se vive en Televisa. Disparo raso que está haciendo Rogerio y después viene el contrarremate y aparece nuevamente Gutiérrez atrás para el conjunto Escarlata. Pero nuevamente con facilidades al frente, afuera del área del conjunto de Toluca. La vemos una vez más, Marco García. Marco iba a empezar por ahí. Diogo, de espalda a la portería, la media vuelta, saca disparo, cuidado que se hace de maravilla. Todavía Toluca, nuevo centro fácil, sin problemas para Alfredo Talavera. Levantando el centro, primer palo. El despeje es correcto, aparece Musso que la prende así. Que viene servicio, le vuelven a ganar la espalda a Toluca. Diogo mete centro, Pechuto Resdino, la cobertura defensiva. Se mete al área, nuevamente el chispa, Efraín, que mete tiro centro, sin problemas. El pase en diagonal, todavía Toluca, el centro Talavera que alcanza a desviar. Rodríguez con la cabeza y la sangre fría del Palermo Ortiz. Que ahueca el pecho para dejarse la cortita al fondo Talavera dentro del área chica. Hay que tener sangre fría para jugar así esa pelota. Y mucha concentración, estar... Pasa de largo, la tiene Saucedo, que mete el disparo, buscando la rosca y a Diogo. Servicio, tapó a su compañero Rogerio, la prende con todo, la base del poste. No le hicieron el túnel. No, no le hicieron el túnel. El dedo es que mete servicio, el remate que no llega. Servicio al espacio, Rogerio nuevamente, queda solo, buen control. Gol, el remate, gol de Pumas. 80 and D, el gol que cambia el juego. Servicio al espalda de la defensa. Rogerio controla el Oriente en un solo movimiento. Y ante la salida del guardameta Gutiérrez, define con gran clase para hacer el gol de los Pumas de la universidad. Gol por México. Dentro, posibilidad, vamos a ver, Sebastián Saucedo que saca el riflazo y la pelota que pasa cerca. El cerrucho Baeza se ve rodeado, ya le sacaron la pelota, el taconazo, el remate. Y el lance espectacular de Gutiérrez, no sé si Diogo estaba adelantado. Vamos a ver qué termina señalando el árbitro. Me parecía un clarísimo fuera de lugar. Sí, fuera de lugar, George. Sí, claro. Mira, ahí el recentro del Palermo. El remate de Leo López abajo, difícil, rodilla en tierra. Está el chispa, mete servicio. Cruce defensivo, muy bien de Jorge Rodríguez. Casi de plancha. Cuidado que viene el riflazo abajo y Alfredo Talavera. Ahí está García Marco con el centro. El remate que se va por encima. Ahí está apareciendo Rogerio de Oliveira. También andaba Diogo por ahí. Pero ese, yo sé, Rogerio, el que mete el cabezazo. Ahí está el número 21, Gutiérrez. Todavía el balón sigue vivo en el área. Diogo que remate y Gustavo Gutiérrez está haciendo una gran atajada. Luego el balón pegó en el travesaño. Pero la atajada del joven Gutiérrez es sensacional. Pumas encima y la pelota. El de San Blas en Nayarit. Acá viene el equipo de Pumas. Marco García con el centro. Para Pumas García solo. García solo. Mete centro. Remate. Gol de los Pumas. ¡Gol de los Pumas! ¡Lo metió Diogo de Oliveira! ¡Hey, Tiantic! ¡El gol que cambia el juego! Una gran jugada desde el pase excepcional de Leo López. Luego viene el centro y el remate solo. Ahora sí no falló. Ahora sí lo metió. Jorge Rodríguez va a venir el centro. ¡Ahí está Rogerio Golazo! ¡Golazo de los Pumas! ¡José Rogerio de Oliveira! ¡AT&T! ¡El golazo que cambia el juego! ¡Vaya manera de rematar! ¡Pumas! 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 JORGE RUBALCÁVA Y HACE EL GOL AT&T, EL GOL QUE CAMBIA EL JUEGO, JORGE RUBALCÁVA DEBUTANDO ASÍ HACIENDO ESTE CUARTO GOL PARA LOS PUMAS, NO LO PUEDE CREER. Allí está Meditao con el control, la jugó con Diodo, logró rematar, gol de los Pumas, gol de los Pumas, el gol que cambia el juego, Igor Meditao parecía que ya había perdido la oportunidad y se barre para sacar un remate, quién sabe de dónde.